La regidora Laura Hernández Pacheco presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal en contra del síndico Rafael Lezama Minaya, a quien acusa de difamarla, y es que la regidora priista aseguró que en ningún momento entregó documentos que evidenciaran irregularidades de la comuna. Ante esta situación, la regidora entregó un documento solicitando que se le investigue en las declaraciones del síndico, pero además pidió que Lezama Minaya le pidiera disculpas y que aceptara que actuó con dolo. Que se dé la reparación del daño por medio de una disculpa pública, aceptación de la declaración falaz y aclaración de los hechos que se desprenden del presente escrito de queja o en su defecto, se dé por iniciado el procedimiento administrativo y del cual se desprendan las sanciones que la ley prevé para tal fin. La regidora aseguró que las reuniones que han sostenido con el síndico son parte de las comisiones de Cabildo y que nunca le ha dado el documento al que se refiere. Laura Hernández no descartó proceder penalmente contra Rafael Lezama en caso de que no se le otorgue la disculpa que solicita. Ustedes saben que el síndico Lezama se mueve de una forma media turbia y siempre tratando de empañar el actuar de la Administración Pública Municipal. Ya vamos a esperar los resultados que nos tenga la Contraloría para saber a qué va a proceder. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.